Llega el oficial mayor del Congreso del Estado, Gustavo García Bradley, apoyó a una madre de familia que su hijo tiene un tumor en la cabeza y que necesitaba únicamente un boleto para ir a verlo hasta la Ciudad de México, en donde se encuentra en observación. Solicité un boleto a la del... ¿cómo se llama? Gustavo. Y me dijo que no hay presupuesto porque yo tengo mi niño internado en México. Usted sabe que siempre mi niño ha estado enfermo. Entonces me dijo que yo lo hubiera quedado en Londra, pero relativamente aquí nadie tiene presupuesto. El boleto para Veracruz ya lo tenía yo porque yo me iba el lunes, pero ahorita me mandaron un mensaje que mi niño está allá, lo llevaron para allá. Yo me quería ir a México. ¿Usted tiene tu bebé? Mi niño ya está operado de la cabeza, mi niño tiene un tumorcito en la cabeza. Ya tiene tres años que me lo operaron. La señora Erika Martínez Sánchez señaló que Gustavo García Bradley, quien era diputado en la anterior legislatura, le dijo que no hay recursos ni apoyos para la sociedad. Ante esto pidió públicamente que le apoyen los que son hoy día candidatos a cargos de elección popular. Porque para él no hay presupuesto, no hay presupuesto ahorita. Y pues yo nomás quiero un boleto, no quiero ni el dinero, nomás quiero un boleto para irme al hospital central donde está mi hijo. Está mal porque pues traigo papeles que justifica, no lo agarro de juego, o sea, traigo papeles. Y yo sé que ahorita en este momento a mí el señor Félix a lo mejor me vea. Yo le pido el apoyo a él porque él, bendito sea Dios, él siempre me apoyó con mi hijo. Nunca me dijo no, siempre. Más que yo ayer lo iba yo a tratar de verlo, pero no lo vi. Lamento que esta clase de funcionarios esté en esos cargos públicos donde en vez de ayudar a la población, entorpecen y manchen la labor de quienes sí trabajan. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias.